El momento en que mis ojos te miraron Te penetraste en mi pecho como una espina No he de negar que mis ojos por ti han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día aquí en mi mente estás presente Y me quisieras hasta lo posible haría Y ser feliz es hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizá por eso tú te niegas a quererme Te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanzas de que un día llegues a amarme Y dónde están las muchachas de Aguabrasca ¡Gracias! 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 Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderías tú y ti todo lo que siento Si me quisieras tú serías feliz conmigo ¿Por qué olvidarte solamente que estoy muerto? Mire Lenita yo te canto apasionado Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mil colores Así te digo porque eres la más bonita Adiós, adiós, amor de todos mis amores Y nos veremos otro día, mi Lenita Recodó por ustedes, Lenita